Muchísimas gracias Usted si me ha dado todo el tiempo Su pan, yo le doy mi plátano Que raro salió esto Sin querer me alió a Chiri Ya vamos a llamar a Chiri Kevin Kevin Benuí Ese hombre mal pensado Don Chiri siempre me ha dado su pamba Yo que me dio Me dio su pamba Le digo yo Usted siempre me ha dado su pan A cambio le doy todo mi plátano ¿Quiere usted mi plátano? Bien, yo se lo voy a arrolar Tortuguita bien, soy yo ya ¿Y cómo arriba? ¿Qué le pasó a mí? Pero ve chiquito su plátano Yo tenía aquí un pedazo Y cómo estar pillando la cámara Cuando vine a ver ya lo tenía La Nayeli lo agarró No, no Espere su plátano algo aguado Y el niño era ¿Quiere que se sube la zoila en este palo? ¿Quiere que se sube? ¿La zoila? ¿Cómo es que no se puede subir un palo? ¿Quiere que se sube? Yo creo que en este día Al colmo Y no va en Chiri Allá nos subimos un palo así Fíjate parecido a este Esta guarutilla me la hizo No, gracias ¿Por qué tan amable usted, señor? Muchas gracias Qué barbaridad Nayeli ¿Nos ha quedado con acá? ¿Voy dame esto, porfa? ¿Porfa? ¿Allí creo que hay basura en ese osaco, no? Pues sí, usted fíjate que raro encontrar gente así tan amable como usted Así somos No, Gilles, camarada, allá la belleza soy yo Venga alguien aquí, vengamos nosotros Lo pongo que tenga Lo comparte Gracias, gracias Que Dios la bendiga Yo así soy también Así fuéramos nosotros No, no, que ya que se me quede dejar ¿A qué crees la casa, vieja? No, este es plata no frotas, vas a ir No, aquí somos pedallón Yo sí soy chamijado, va Fíjate que sí Don Chiri me dio Dos panes me dio a mí Don Chiri Bien amablemente Cuando anda a minuta Y no tengo dinero También me dice Tome, me dice No hay problema ¿Qué es usted? Oiga Chiri Que solo a mí dice A todos le dio pan Aquel día que estábamos adentro Él llegó a nosotros Voy a decir Quien quiere Y usted lo consacamos Y cuando todos salimos Chiri nos dio Sí A todos nos dio Lo que pasa es que no le daba Y no sabe, mire Usted le da pan a la madre Y lo que gané ayer Ahorita lo ando, mire Ah, sí, es cierto, es cierto Es cierto O sea, no anda con tan envidia Ni nada Y no Chiri compró el pan ahorita De todos nos dio pues Sí Y dice que solo a mí dice Y le dio pan Y dice que solo a mí me da Y la familia Celosa porque me da su pan Mire, señor Señor, mire Como usted es amable También yo quiero regalarle esto a usted Porque sí, cómo no Acéptalo Es que eso Eso es ejemplo De amabilidad Y eso Nosotros nos gusta Porque nosotros Yo les regalo Porque netamente Yo sí soy Y me gusta De ser bueno El corazón Sí, nos lo demostró Porque fíjate que esta vieja Dijo Quiero café Dijo ¿Esto se lo han regalado a usted? Sí, me lo han regalado A un señor que siempre pasa Yo siempre le regalo Ah, usted le da la comida Y él le regaló Los poñeros Vaya, entonces usted nos dio platanito Mire Allá tengo los que van a estar Porque me ha regalado Con la Navidad Ah, vaya, a ver Y yo de esta gente Con la Navidad le dejamos a comer No, es que fíjate que la verdad Que en estos tiempos Es raro encontrar una persona Así como usted Amable Y que a pesar que tiene poco Pero comparte lo poco que tiene Y ese Y ese es un gran ejemplo Para todos los saboreños Y somos Y hay que ser como Yo no Yo no lo mismo Que todos comemos siempre ¿Y ajo pollito O pollo chéleba? Sí, ajo de los dorados ¿De los aguacateros, no? No A ver, y los pollos chéleba Mejores que hay Bien, camarada Es un pollo indio Tienen, ya grandes Ya grandes ¿Por dónde están? Por acá afuera Pollo indio tiene que ser ese Yo es el Charamuca Vamos a ver los pollitos ¿Cómo sabemos que tengo aquí? Vean, a favor, ¿cómo llaman esto? ¿Cuál es? Yo lo quiero Ah, Charamuca Aquí también Charamuca Lo llaman Ah, no, pe ¿Y por qué? Ahí en el rótulo decía Se ven en Charamuca Decía, ah, esto Los mero gallitos Ya ves Es que estos pollos chéle Galanotes Chulos, hermosos Están Cuando creen Se hacen todos ahogados Los pollos chéle, camarada Bien Sí, sí Todo chorombos A ver Lo ponen a dieta Ajá, vaya, está bien Ese es pollo Pollo indio Mire, camarada Es hecha de verbe Mire, qué calidad de pollo chéle eso ¿Cuál le gusta más? ¿El pollo indio o el pollo chéle? El pollo chéle 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 Vaya, ve Vaya, sí Vaya, ve Vaya, ve Vaya, ve Vaya, ve Vaya, ve Vaya, ve Ya para los que van a comer Los que van a comer Es un favor Ya que están aguaditos Porque no tienen que estar Masticando Ajá, cabal Así que esos pollo chéle Bonitos pollo chéle Que andan ahí Pichones Calanotes para usted Para el 31 ¿Va a estar listo ya? Ya Ve Vamos al 24 Para el 24 Ya Ahí nos manda unas patas Vaya, nos manda unas pechugas No, ahí andamos las pechugas Mire, y patas no tiene Pechuga Y patas Quiere una Le dejamos una Si quiere Vaya Vaya ¿Dónde está la pechuga? Hoy bastante Y ahí viene el otro Y las pechugas Pechuga pato Esta es pechuga pata Va Vaya Y aquí pozo ¿Tacan el agua usted? No Con poza ¿Esto qué? Este es pozo Ajá Ah, con bomba la sacan del pozo Ah, ok ¿Cómo llama esta comunidad? Aquí dice Brisa del Mar Brisa del Mar Ah, ok Bueno ¿Y su nombre cuál es? Teresa Bueno, niña Teresa Muchas gracias Por los platanitos Estaba riquísimo Que Dios me lo bendiga mucho Oiga Ha sido un gusto Conocerlo Y gracias Por demostrar la amabilidad Muchas gracias Ahí nos vi a molestar Que me dieron un juguete Para las niñas Para las niñas Para las niñas Porque los meses Tiene la niña ahorita ¿Ya lo dieron? Sí ¿Ya le dieron el juguete? Ah, bueno Qué bueno Sí Bueno Gracias por todo No, gracias a usted Gracias a usted Por compartir Lo poco que tiene Pagó lo que hizo conmigo Otra vez Ah, vaya con gusto Teresa dijo que llamaba ¿Y aquí está la playa cerca? Sí Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No No pague lo que hice con usted Bueno, que usted Me ignoró a mí No El oído me zumba Camarada Hola, daña Chili Fritaba Así era Y ahora sí No le cuadra Camarada Mire, esta niña Fíjese Que ya no comparte Lo que tiene Fíjese Hace rato le pedí granadilla Y viene que me dio La cáscara Nomás Él fue malo agradecido Malo agradecido Cuando yo le dije ¿Qué? Ahí estaba Nuestra Y usted me dijo Ah, pero no está Enterita Me dijo O sea, usted la quería Enterita Y yo le estaba regalando Porque era mi voluntad Porque le sobraba No, fíjese Aprenda, niña Teresa Que ella regala No lo que le sobra Sino que regala Lo poco que tiene Así tenemos que ser toditos Ella no me estaba sobrando Seguramente Hola, usted sí regala Todo lo poco que tiene ¿Y por qué no me dio Gelatina entonces Cuando le pedí? No me pedí Y andaba Enterita la gelatina Y no me dio Malita Ganaría Cuando uno dice Malita Porque que se escucha Malita Malita Marica Marica O marica Otra palabra Malita Yo no le escucho Como otra palabra No ¿Dónde hay? ¿El qué baño? Baño Vamos Wendy Vamos Wendy Para allá va ella Fello El modo de la Mayeli Pero es mejor que ande así Camara Y no con el modo amargado Porque la Mayeli Modo amargado Dijo Un poco la aguanta Si no pregunta A la chiqui No A mí me va a ganar Como aquí Pero vamos Real Y yo la aguanto Siempre Como sea Como sea Porque como Como vos caballo De fuerza Vos te la montas Al lomo Y la aguantas Aunque sea Como sea No Pues si Pues si Pues si Pues si Ajá Ahí tienes razón Finicio Por eso yo la aguanto Como ella Si anda buena Si no es mala A ver si la ministra Comparte Como Eso vamos a ver A ver si de buen A ver si aprendió La lección de niña Teresa Ay Si la aprendió Espera Que esto me quiero ocupar Como cucharita Para no jugarle adentro La niña Teresa Está toda La que voy a hacer No dice medas Vaya imagínese Dice ella que comparte Fíjese que eso hizo También la niña Me lo dice ahorita Compartió Antes de comer Ella Ya me lo va a quitar Mire Mira Nayeli Me lo va a quitar No Yo no Yo no soy así Si queda para uno Bueno Y si no Por lo menos Ya queda la satisfacción Que ya compartió Uno Hay que dar las sobras Hay que dar A prenda Ajá Dice Chirica Ese se sube Él Dice Por eso Hola Ah si 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 Dele Dele Salta P lleva Quien va a llevar Este Este ¿Qué horas ahorita? Cuatro Pues la hicieron Ah ok Ah Muchísimas gracias Muchísimas Vaya si Claro Yo comparto Miren Pero miren Cuál me quedó Que es la nota Mi bebé Es doble Miren Cuando me acompañe Voy a poner gemelos Digo Gemelito Voy a poner Claro que si amiga A mi me enseñó Niña Tere Que hay que compartir Que hay que compartir Hay que compartir Y yo aprendí La lección Se lo comparto Todo mi plátano Ah Lo uno Ah vaya Usted no aprendió La lección Cuquita Compartir la lección Yo hasta Compartirla Ahorita Con la cámara La encamada Póngale 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 Tome Comparto No tengo La cámara Dime La niña Terecita La encamada Quita Tus manos Sucias De mis plátanos Espere Pero le voy a partir Vaya Hola ¿A melisa o qué? Se las toqueó ¿Y usted qué le va a dejar A Teresa aunque sea la panza porque el otro juguete mejor a ella para la nieta pero de verdad porque yo señor ha sido amable con usted sin conocerla si bien los bichos tienen que van a venir y para venir con ellos para traer a la viejita también va a traer a Nayeli porque también a ella le dio plátano y a la melisa también pero muchas gracias y buena lección la que nos enseñó muchísimas gracias yo creo que muchas personas que que bueno gracias gracias cuida esta vuelta mucho cuida esta vuelta 1 2 3 muchísimas gracias 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 vaya está bien nos enseñó ni a teresa que compartir la verdad va a caballo caballo ni a teresa no que vaya a caballo qué pasa acá la nieta es el grinch la nieta es la señora que tenemos que compartir con los demás no está el grinch de convención yo no estaba vean que está fuerte la calor no está fuerte no pero no vejaba no el pocito bueno entonces la misión cumplida ya está aquí el tope la comunidad ya no dicen que sigue todavía a mí me dio ni a teres hay más casos para que vaya no dice quien lleva de cargos en las piedras no yo creo que tiene salida la calle por ahí va a dar la vuelta bueno entonces nos vamos yo creo que ya misión cumplida ya está el necesito y todavía nos queda un poco juguetes que vamos a ver dónde lo repartimos si no lo repartimos en esta temporada de vieja vamos a ver con lo repetimos en otra ocasión como decíamos ayer cuando haya un tipo de ayuda social alguna emergencia nacional o algo son productos que no se vencen no se pueden buscar otra comunidad pero son productos que no se vencen no se arruinen y no se descomponen ni se chuquellan lo que se chuquella es otra cosa la comida la comida que se arruinan la palomita se le chuquella ajá la palomita ni el camarada pregúntela 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 a nano si deja que se le chuquella la paloma la palomita no se le chuquella siempre le regalo a la chiqui se le chuquio el pan porque nunca vino el pistero hasta acá comer ¿cómo lo voy a preparar un pan? el pistero el pistero el pistero el pistero sale el año pasado mira la glada esta ahorita va resultando dormida venia solo verla dormida venia a la vez si pero venia dormida mire 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 ignorado por la sirena vaya no no con Miki mire 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 vaya entonces nos despedimos desde la comunidad brisa del mar así se llama acá brisa del mar donde encontramos a muchos niños y ahí van contentos ya felices con sus regalitos y nos vemos niña cuquita ojalá que haya aprendido la lección del día de hoy niña Tere compartir sin ver a quien y no la sobra sino que lo poco que uno tenga hay que compartirlo y si es posible quedarse sin comer uno pero compartir con nuestro prójimo así que nos vemos desde la brisa del mar si encontramos aquí por la carita palmera si encontramos algo más donde dar juguete pues por ahí paramos y seguimos cuando uno da lo que le sobra no ha dado nada exactamente como la lección la parábola de la señora que dio todo lo que tenía en la ofrenda verdad cuando andaba Jesús por ahí dio más que todos los que había antes yo lo único que tenía yo voy a compartir algo con Chiri con mucho cariño en esta navidad 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 en ellos que nos hace un favor que significa eso que me da basura porque mire papi dígale papá dígale papá dígale papá mire que prefieres papá o abuelo 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 obvio abuelo 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 bi próximo vídeo